Cada nueve horas esperó Martín Fernández el pasado miércoles para que su padre de 81 años y su madre de 70 reciban la vacuna. Ante su intento fallido debido a la desorganización y largas filas que se registraron en el colegio Luis Napoleón Dillon al norte de la ciudad, retornaron además de cansados, indignados a casa, para madrugar este jueves y seguir intentando. Esta vez llegó preparado, sillas, paraguas y comida. Imagina a esos papás de aquí con 80 años estar 7, 8 horas aquí sin información por una vacuna, no es justo, ¿no? O sea, creo que la gente se merece un poco más de respeto. Afortunadamente nada de lo que llevó tuvo que utilizar, pues en horas de la mañana no se registraron filas y su padre fue vacunado, no así su madre que no asistió debido a problemas de la cadera. Pese a que las vacunas llegaron a la institución a las 8 de la mañana, la inoculación arrancó a las 10. A las 6 de la mañana vine, entonces como vine primera, que Dios les bendiga y me atendieron primera. Vine ayer, pero toda la cola está abajo, entonces dijeron que venga ahora. Ahora estamos tranquilos. Sin embargo, este panorama cambió en horas de la tarde. Nuevamente se registraron largas filas y malestar entre los asistentes. Estoy yo aquí desde la una y media de la tarde, en pleno sol, y ahora no se sabe si nos vacunan o no. Es una desgracia. Eso nos vamos porque hay demasiada gente, hay mucho riesgo de contagio y no les voy a exponer a mis padres. Ante ello, el nuevo ministro de Salud, Camilo Salinas, llegó hasta el lugar para verificar la situación. Desde ayer está pasando esto acá, pero eso no es culpa de ustedes. Entonces, lamentablemente gente maliciosa, que vamos nosotros hasta el último, llegar a las instancias legales. No vamos a permitir que a ustedes les hagan ese daño. En este momento he autorizado para que se puedan inmunizar ustedes, para que puedan vacunarse. Mientras tanto, en el ambiente, en el Colegio Central Técnico, también al norte de la ciudad, otro de los que presentaron problemas en el primer día de inoculación, fue más tranquilo y la vacunación más fluida. Ayer fue bastante, toda la tarde nos quedamos hasta las seis, pero no hubo, entonces ahora sí fue ya rapidito. Sí hubo mucha gente, pero no había las vacunas, no nos quedamos y venimos ahora, como dijeron que ahora se venga. Espero que me vaya bien para tener una mejor calidad de vida el resto de mis días. En Quito informó Adriana Rojas. Gracias. Gracias.